En este momento tengo seis meses de embarazo. Me enteré de la sala amiga de la mamá lactante a través de un funcionario de la Subdirección de Gestión del Talento Humano. Me habló que teníamos un espacio exclusivo para la lactancia, pues hay una nevera diseñada especialmente para almacenar allí la leche materna. Pienso que el Ministerio de Tecnologías de la Información ofrece un gran beneficio a la mamá lactante y pienso que es muy importante que las entidades tengan este espacio, no solamente por el beneficio de nosotras las mamás, sino también de la conservación de la leche que finalmente es la que alimenta a nuestros bebés. La sala de lactancia a mí me ha parecido supremamente importante porque es ese espacio donde yo tengo para poder extraerme y llevarle el alimento a mi hija. Muchas madres como yo trabajamos y pues hay que dejar a los pequeños desde los cuatro meses, que es cuando se acaba la licencia de maternidad, y esta sala de lactancia nos permite poder extraernos y llevarles ese alimento que los nutre, que los llena de defensas y que además pues fortalece ese vínculo entre mamá y bebé. El mensaje que le doy a las mamitas del Ministerio es que utilicen esta sala de lactancia, realmente es un recurso que tenemos y es súper importante y que es un espacio únicamente para nosotras y que lo aprovechemos porque finalmente si no lo aprovechamos, pues este espacio se va a acabar.